Rin, rin, el despertador de las siete y cinco Yo me levanto pegando un brinco y maldiciendo al amante Que me pone en pie y eso que es domingo Los jubilados juegan al bingo Yo salgo a ver si con suerte me extingo Y ya no tengo que enfrentarme con los tipos de interés Y voy abriéndome paso entre las lagañas Y discutiendo con una araña se me hace tarde por quintas En lo que va de semana Y pierdo el metro y pierdo las ganas De cambiar el mundo esta mañana Se me enfríen las tostadas y se me amarga el café Y el día despierta Y el día despierta Y un medio dormida Y una cosa que arde Y yo muerta de frío La calle me brindan su roto y su descocido Yo deshilachándome el corazón Deshilachando el corazón mío Habrá que salir de casa con armadura Tener el móvil con cobertura Llevar un arma por las dudas Cultivar la sangre fría Apoyar la economía Afeitarse cada día Mantener la compostura Rellenar un formulario Cumplir todos los horarios Respetar el calendario Mis salidas del armario Y castillos de papel Y el día despierta Y el día despierta Y un medio dormida Y un medio dormida Y una cosa que arde Y yo muerta de frío Las calles me brindan su roto y su descocido Yo deshilachándome el corazón Y el día despierta Y un medio dormida La cosa que arde Y yo muerta de frío Las calles me esquivan Yo prosigo mi camino Y voy deshilachándome el corazón Deshilachando mi corazón Deshilachándome el corazón Deshilachándome el corazón